Pero la verdad me divertí un montón Perdón por más gritos del usual Es que este juego es desesperante Pero Aime es demasiado linda De verdad me divertí un montón con ella Por favor Si no están suscritos a su canal Vayan Suscríbanse Apóyenlo un montón Es una niña muy linda Hablamos de muchas cosas súper cute Y me dijo un montón de cosas Que me hizo querer Protegerla para siempre Es demasiado linda de verdad Mucho estrés Pero las risas no faltaron Es verdad Muchas gracias por el sopa Fenrir Si me dijo muchas cosas Que no les puedo decir Porque son secretas entre chicas Pero Pero estoy muy feliz Estoy muy feliz de haber hecho una nueva amiga Así que espero Muchos más colapsos Jejeje No No ¡Suscríbete!